hola bienvenido a mi canal estrella de estar rituales te invito a suscribirte a darle like si te gusta este tipo de vídeos a compartir para que el canal pueda seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos vídeos del canal y no te pierdas ningún trabajo hoy voy a compartir con vos un sencillo ritual para atraer el dinero para llamar al dinero a tu vida a tu negocio a tu hogar para que entre la abundancia la prosperidad para que el dinero rinda hasta fin de mes es muy fácil de hacer los materiales que necesitamos son un frasco bien chiquito con tapa que cierra herméticamente puede ser un frasquito nuevo o un frasquito usado limpio si no lavas bien lo secas y lo puedes usar para este trabajo tres monedas que utilices en tu país tres monedas iguales y una cinta lazo o cordón o lana de color rojo además de esto vamos a utilizar miel miel de abejas común el procedimiento es muy sencillo vamos a tomar el frasquito y lo vamos a abrir siempre mentalizándonos en el trabajo que estamos haciendo y declarando con nuestra palabra y con nuestras manos que ese dinero va a venir que ese trabajo nuevo o ese ascenso va a llegar que va a llegar una buena abundancia prosperidad económica que vamos a poder saber manejar ese dinero si ustedes son las que le van a dar la intención una vez que declaramos todo esto vamos a colocar las tres monedas dentro del frasco como les decía antes las tres monedas son iguales y del mismo valor y luego vamos a colocarle una cucharada sopera de miel siempre mentalizándonos en lo que estamos haciendo no atrayendo llamando al dinero a nuestras vidas a nuestro trabajo a nuestra casa a nuestro hogar a nuestro negocio si van dejando caer la miel despacio cubriendo esas monedas y declarando entonces siempre si quieren en voz alta en voz baja con su mente lo que ustedes quieren que esa entrada económica llegue que el dinero fluya que nunca falte una vez que colocamos la cucharada sopera de miel si que cubra bien las monedas vamos a tapar el frasquito que quede bien cerrado herméticamente y luego le vamos a colocar el lazo de color rojo alrededor vamos a hacer siete nudos en cada nudo como hacemos con los demás trabajos vamos a declarar lo que queremos en este caso llamar al dinero si ustedes quieren algo relacionado con el trabajo lo pillan supongas que llegue el trabajo o que consiga trabajo o que aumente mis ventas o que lleguen clientes bueno 3 4 y así hacemos los 7 nudos siempre ustedes declarando lo que quieren si aumento de sueldo entradas económicas que mi economía mejore que consigo un mejor trabajo si una vez que tienen los 7 nudos que les va a quedar así vamos a colocar entonces las manos cerca del frasco le vamos a enviar en toda nuestra energía y vamos a declarar y a pedir lo que nosotros queremos con mucha fuerza con mucha fe enviando toda la energía así como está este frasquito lo vamos a guardar en un lugar en nuestra casa preferentemente en lo alto en alguna en la cena en algún ropero y vamos a esperar 7 días transcurrido este tiempo comenzarás a notar que el dinero nunca va a faltar en tu casa o en tu negocio y que vas a tener una protección material gracias a este hechizo de dinero hacelo con mucha fe para llamar a ese dinero que tanto necesitas a esos clientes a esas ventas el contenido del frasco no se echa a perder vas a poder guardarlo el tiempo que así lo quieras como si fuera un amuleto especial que te proteja para todo lo que sea económico monetario financiero te mando un fuerte a fuerte abrazo de luz muchas gracias por estar ahí bendiciones y te espero en el próximo vídeo te espero en el próximo vídeo